Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy abordaremos la crisis económica en Argentina y las complejas negociaciones que el presidente Javier Milei está llevando a cabo con México para conseguir petróleo. Si te interesa este tema, quédate con nosotros y mira el video hasta el final. No olviden darle like, un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Vamos a profundizar en la búsqueda del petróleo por parte de Milei y las difíciles circunstancias económicas en Argentina. Javier Milei, presidente de Argentina, se encuentra a una encrucijada mientras intenta negociar un acuerdo crucial con México. La situación económica de esta negociación está llena de desafíos. Argentina enfrenta una severa escasez combustible y un creciente crisis de deuda, mientras que México, con una creciente influencia económica global, juega un papel clave en estas conversaciones. Argentina está atravesando una crisis profunda en cuanto al suministro de combustible. El país enfrenta serios problemas para obtener suficiente petróleo crudo y gasolina, lo cual está agravado por su inestabilidad económica. La falta de combustible no solo afecta a la industria, sino también a la vida diaria de los argentinos. Fábricas cerradas, interrupciones en el transporte y un aumento significativo en el costo de vida. Para enfrentar esta situación, Milei está mirando hacia México, que se ha convertido en un importante exportador de energía. Sin embargo, para concretar esta solución, Milei debe superar una serie de obstáculos diplomáticos y financieros. Un activo importante para Argentina son sus reservas de oro. El país cuenta aproximadamente con 60 toneladas de oro almacenadas en bancos internacionales, incluyendo la Reserva Federal de Nueva York. Este oro es fundamental para Argentina, ya que se usa como garantía para préstamos y para estabilizar su economía. México, por su parte, tiene una reserva de 120 toneladas de oro certificadas en Londres y está comprobado más oro de minas en Argentina. Bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, México está acumulando oro de manera estratégica, lo que podría influir en las negociaciones con Argentina. En un escenario ideal, Argentina podría usar parte de su oro para saldar deudas y asegurar envíos de petróleo desde México, aunque esto requeriría una negociación detallada sobre la valorización del oro y las condiciones del pago. El comercio también juega un papel crucial en estas negociaciones. Argentina es conocida por sus productos lácteos y carnes de vacuno de alta calidad, que son esenciales para su economía. Históricamente, México ha sido un mercado importante para la carne en Argentina. Sin embargo, con la situación económica se está deteriorándose. México está buscando proveedores alternativos y ampliando su propia producción de carne. La reciente apertura del corredor interoceónico del Istmo, que facilita el movimiento de mercaderías entre el Atlántico y el Pacífico, podría afectar las estrategias comerciales de Argentina. Si México impone restricciones o condiciones desaforables, podría impactar negativamente en las exportaciones argentinas. Por otro lado, Javier Milei enfrenta un desafío diplomático considerable en estas negociaciones. Su administración necesita abordar primero las deudas existentes y establecer un marco sólido para futuros acuerdos. México ha dejado claro que cualquier nuevo trato requeriría que Argentina cumpla con sus obligaciones financieras y pague por adelantado cualquier envío. Los expertos sugieren que Milei debe presentar un plan claro para el pago de las deudas y para futuras transiciones. De lo contrario, México podría negar el suministro de petróleo adicional o imponer condiciones restrictivas. La relación entre Argentina y México tiene repercusiones más amplias. Mientras Argentina enfrenta dificultades económicas, México se está consolidando como un destino más seguro para inversores, en comparación con otras economías en crisis en América Latina. Este cambio se refleja en el aumento de la inversión extranjera en México, incluso por parte de inversores estadounidenses, en busca de estabilidad. Las negociaciones entre Argentina y México podrían establecer un procedente para cómo los países manejan crisis económicas y negocian acuerdos comerciales a nivel global. En resumen, los esfuerzos de Javier Milei por asegurar un acuerdo con México para el suministro de petróleo están intrisecadamente ligados a cuestiones económicas y diplomáticas. El uso de reservas de oro, las dinámicas comerciales y la estabilidad financiera son factores claves en estas negociaciones. A medida que esta situación evoluciona, el mundo estará atento para ver cómo estas dos naciones navegan sus complejas relaciones económicas y si Argentina puede superar sus desafíos financieros y de suministros de combustible.